Buenos días aventureros con estas pintas y tus pelos me he levantado chicas está jugando está jugando porque uy que pelos por favor no se me queda bien es que esta semana bueno en el vlog anterior visteis que le regalamos la Nintendo Switch a Leire por su cumpleaños y es justo sin saberlo yo hola hola le compré un juego del Mario que justo no salía o sea lo compré haciendo dijéramos la reserva y me llegó justo el viernes que fue cuando salió que es este que es el Mario Odyssey y el viernes cuando llegó pues lo pusimos y tal y está súper chulo ahora mismo estoy jugando y si ahora mismo está jugando mira le cambié el tren en cualquier cosa ahora mismo soy una planta si y la verdad es que está súper chulo es que yo estoy entrenando claro con la Mari ah si ayer estuvimos con la Mari pues eso lo estuvimos lo hemos puesto está jugando la ley y la verdad es que está súper chulo todos los juegos que son del Mario para los niños y no tan niños están muy chulos ay mirad que os enseña mirad eso es de la piñata de ayer si de la piñata de la piñata de la piñata de ayer si y yo voy a ver si recojo un poco todo esto que bueno la cocina ya más o menos la tengo decente porque además el viernes estuve súper mala con la espalda tuve que ir al médico que me pincharan bueno creo que lo visteis por Instagram Stories que si no nos seguís por Instagram por aquí os dejo el link para seguirnos por allí y bueno pues eso me tuvieron que pinchar porque sufro muchísimo de la espalda con el trabajo que tengo me mata pero bueno es lo que hay y de vez en cuando pues se aparta de mucha humedad y todo pues me afecta más y se va superando como se puede y nada pues aquí tengo la olla que la tengo ahora mismo bueno hace ya más de una hora que la tengo en marcha estoy haciendo caldo de pollo que lo tengo ahora mismo en el menú lento cocina lenta porque así va cociendo poquito a poco y luego no sé me gusta más pues eso estoy haciendo caldo de pollo porque ahora las niñas por la noche ya me suelen pedir más sopa y entonces pues así yo lo separo en tuppers y se queda lo dejo congelado y así cada noche pues le saco un tupper y se lo hago un modo de ahorrar dinero y aquí tengo pechuga de pollo para hoy que voy a hacerla seguramente con un poquito de puré de patata y nada me voy a atender la lavadora que ya ha acabado y a ponerla lavadora lavadora vuestra y ahora estoy cogiendo mirad la capa de el año pasado se disfrazó Leire para carnaval de la lila del club super 3 que hay un blog que salen disfrazadas las dos os lo pongo por aquí está la Olivia diciendo mami tengo hambre y se ha comido un bocadillo un biberón más que hacen que comer bueno total que bueno pues eso esta es la capa del disfraz aquí está el tul negro y lo estoy buscando porque para le han pedido que aunque mañana sea sea lunes y no sea Halloween porque es el día 31 por la noche les han pedido como ya no va el martes pues el lunes harán el truco o trato creo que le han dicho entonces me ha dicho que quería ir disfrazada de la lila digo pero a ver digo que la lila digo no es de miedo pero le he dicho que vamos a tunear un poco el disfraz entonces la vamos a hacer de la vampira y le estaba buscando la ropa que ya me lo voy a llevar en el coche para mañana cuando salga del cole por la tarde y dejemos a Olivia en el extraescolar de piscina pues ya me entretendré la vestiré y la pintaré tengo de imagen media hora que bueno algo es algo y también el martes tienen que ir las dos al cole por la tarde vestidas de castañera castañera que es la castañera a ver la castañera es una señora que vende castañas para el otoño y bueno pues todos los niños pues tienen que ir vestidos de castañer o de castañeras tengo por aquí una falda para la leire que siempre le pongo esta así más antigua bueno antigua que es así de flores así de viejecilla con su toquilla que la tengo aquí que se la pongo aquí en la en la así que ya va muy mona con su pañuelo en la cabeza lo que pasa que estoy buscando el de lantar y no lo encuentro que tengo dos y no encuentro ninguno de los dos así que voy a seguir buscando a ver si lo encuentro y el traje de la olivia lo tengo arriba en el comedor y ahora os lo enseño vamos a ver chun 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 ya ha pasado una hora y pico mmm que bien huele por favor oh no os pedís llegar a imaginar lo bien que huele espectacular le he echado una carcasa de pollo mmm un calabacín media cebolla un hueso creo que era de jamón y ya está porque tampoco tenía mucho más y una pastillita de esta sabe cre y ya le ya tenemos caldito mirad aquí tengo ya el pollo empanado aquí que he marinado este de aquí también lo he empanado pero antes lo he tenido como un par de horas en el en esto que es esto que es lo que compramos que ya como podéis comprobar se ha acabado ahora estoy mirad poniéndolo en tupper 100 gramos de ciruelas bueno uvas sin pepitas porque nos lo han pedido para el cole la leyre tiene que llevar 100 gramos de nueces Olivia 100 gramos de uvas sin pepitas y una naranja porque el martes por la mañana si diréis es domingo pero lo estoy preparando porque todo esto solo tengo que llevar a mi madre mañana ya lo voy a dar a la nevera el martes por la mañana hacen un desayuno en el colegio del otoño y bueno cada niño pues trae frutos secos fruta y bueno pues hacen como un desayuno entre todos y van probando todas las cosas cada año lo hacen así que este año aquí estoy he lavado y las estoy un poco secando así quitándole el otro día cuando estuvimos en Ikea hace un par de semanas compramos tuppers de estos que venden así un montón pero yo pensaba que venían menos y estoy abriendo estos como las muñecas esas de Rusia que las vas abriendo y va saliendo una más pequeña dentro de otra pues esto es igual con los tuppers yo pensaba que venían cuatro y viene de todos los tamaños dentro de dentro me he quedado flipando tengo aquí tuppers para aburrir ya y hoy han cambiado la hora hoy hemos dormido una hora más mentira porque no duerme una hora más hoy va a ser un vlog así de domingo tranquilo en casa es que llevamos unos cuantos domingos tranquilos en casa dicho voy a grabar vale tengo una rata aquí debajo ¿qué pasa? está nerviosa cerraico a la libera puré de patata listo aquí hay un filete me estoy haciendo los otros pero les he hecho a las niñas que están aquí ya mirad aquí comiendo la otra aquí saltando y brincando y yo aquí acabando de preparar la ropa y mirad las mamis me entenderéis la mochila de la piscina de la Olivia que le he metido el bañador el gorro la toalla también ahí está la mochila de la Olivia del cole también le he metido la bata limpia el trapo en la hora del desayuno la mochila de la Leire el papi aventurero que hoy no lo habéis visto está en su habitación ¿qué? jugando no jugando no está viendo una película estoy viendo una película de Tom Hanks tiene suerte de tener su habitación yo quiero ver una peli y no me dejan ay Dios mío una faldilla así buena vamos a hacer tuppers del caldo que lo tengo ahí atrás ya son las 5 y media de la tarde ya he bañado a las niñas ya están listas y voy a hacer botecicos de caldo cuidado eh no se toca eh esto es caldo es caldo sí a mi mami a la a la ya tenemos esto tres tuppers de caldo esto muy bien bueno chicos que no sé lo que habrá salido del vlog de hoy eh voy a acabar de hacer la cena las niñas ya han cenado cada una un bocadillo de queso salen baratas y voy a ver si he preparado algo para cenar para mí para Jordi ya tengo todo preparado para la castañera y para Halloween que si puedo y me acuerdo muy importante eh os lo voy a grabar y haré pequeños momentos así eh aquí en casa o cuando salga la niña de cole así como ha quedado vestida y todo eso eh y nada más que si os ha gustado este vlog así dominguero pues dejadnos un like suscribiros por aquí al canal si aún no estáis suscritos eh muy importante muy importante que seáis muy muy felices y nos vemos en el próximo vlog adiós beso a as 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 as